La investigación se origina en un presunto incremento patrimonial injustificado en posibles seguimientos e interceptaciones a periodistas y en la creación y puesta en marcha de la llamada Comunidad del Anillo. El procurador ordenó remitir copias a la Fiscalía General de la Nación por presunto incremento patrimonial, posibles seguimientos a periodistas y por la creación de la llamada Comunidad del Anillo, una red de prostitución masculina que funcionaría en la Policía Nacional. Este despacho ordenó remitir copias a la Fiscalía General de la Nación de esta decisión junto con la declaración del Capitán Ángelo Palacios Montero y un video el cual no sólo sería una de las pruebas de la supuesta red de prostitución masculina denominada periodísticamente la Comunidad del Anillo, sino que también involucraría a ciertos miembros del Congreso de la República en complicidad con algunos oficiales de la Policía Nacional. La investigación involucra a un integrante del Congreso. Por estas conductas podrían encuadrar en diversos delitos como proxenetismo, inducción a la prostitución y trata de personas, de miembros de la Policía Nacional, comportamientos en los que presuntamente habría participado un senador de la República quien actualmente se desempeña en un alto cargo del Gobierno Nacional. A través de un comunicado el General Palomino aseguró que acudirá a la Procuraduría para aclarar las acusaciones y advirtió que no renunciará a su cargo. Quien sí lo hizo fue el viceministro del Interior Carlos Ferro, de quien se conoció además una grabación de una conversación sexual con un capitán de la Policía.